Vamos a estar conversando con Richard Medina, quien es aspirante al Comité Central en el Partido de la Liberación Dominicana a nivel nacional. Ya tenemos a Richard por aquí, le damos las buenas tardes y queremos conocer un poco de ti, las motivaciones, tu tiempo de militancia en el PLD y cómo van los aprestos de cara al proceso eleccionario que ustedes van a tener el próximo 14 de febrero, ¿verdad? Sí, sí. Buenas tardes, Richard. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos acompañan en tu tarde, Vallcachicha. Para mí es un privilegio estar aquí. Estuve en la campaña y qué bueno que puedo regresar. Ok. Sobre mi trayectoria, yo tengo 10 años como presidente del Comité de Base en el PLD. ¿Cuál es el Comité de Base? Yo pertenezco al Comité Intermedio 24 de abril B. No, el 24 de abril B. Esa pregunta que usamos Richard es por maldad, porque a un aspirante, Eduarda se lo hizo. No, 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 no. Sí, sí. Es para que la gente conozca. No, no, no. No, no. Está bien. Prosigue. Prosigue. No, no. El que es presidente del Comité de Base conoce a su intermedio. Claro. Adicional a eso, actualmente soy vicesecretario, subsecretario de Asuntos Económicos del Partido. Ok. Y estoy colaborando con Vanguardia en su formato digital. Entendemos que es un órgano que debemos fortalecer y como jóvenes y como PLDistas estamos ahí prestos a colaborar. A nivel de las motivaciones, entendemos que el Comité Central del PLD es el órgano, vamos a decir, principal que tiene el partido ahora mismo y va a ser un órgano a partir del cual se van a hacer ciertas transformaciones en el partido. Vamos a ver un partido más tecnológico, un partido más ágil, un partido más conectado con la base, donde las bases tengan mayor representación y por eso queremos estar en ese organismo. Richard, tú acabas de mencionar algunos elementos que son propios de la sociedad a la que nosotros estamos asistiendo. Sin embargo, todo lo que has planteado ha sido hacia una conexión interna que parece que se ha, digamos, fracturado luego del proceso que han sufrido como organización política. Pero, ¿y esa conexión con la sociedad cuando hay un decaimiento y parece que la estrella básicamente agoniza? Bueno, yo creo que la estrella está más enérgica y más brillante que nunca. La cantidad de jóvenes talentosos, jóvenes que se formaron en el extranjero y que actualmente están aspirando a una posición del Comité Central o que van a aspirar a ser presidentes de un comité intermedio, es algo que no tiene ningún otro partido en República Dominicana. Pienso que la conexión hacia afuera, como tú bien dices, está dada por la calidad de esos jóvenes que están aspirando y que Dios mediante van a llegar al Comité Central del Partido. Richard, para que el público, yo tengo el placer de conocer a Richard durante años, décadas, ¿verdad? En el trabajo. Pero me gustaría que tú expusieras tus vivencias en el trabajo de la política, ¿verdad? Porque a veces uno ve a un muchacho joven y dice, quiere aspirar porque quiere aspirar, ¿verdad? Pero tu vivencia en el trabajo y también tu formación profesional. En el mambo. Sí, claro. Porque él, 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 ¿cómo dice? Él es de tierra, él es de tierra, él es de tierra. Como dicen compañeritos de la base. Bueno, yo empecé, yo me formé, nací, crecí, me formé en un hogar PLDista. Mi padre tiene más de 43 años en el partido y vamos a decir, por lo que uno ve en la casa, sí mismo uno conoció el PLD. ¿Tú eres familia del expresidente? Somos allegados, sí. Ok. ¿Qué significa allegado? ¿Primo, primo hermano? Primo, tira, primo segundos. Ok. Él, mi padre, era presidente, es presidente del comité de base, hacíamos trabajos políticos en su intermedio desde que tenía 14 años. Me iba con él a hacer trabajo de padroncillo, de esfuerzo concentrado y todo que de banderas. Ok. Ya para 2012, que en esa campaña, empezando en 2010, que fue la pre-campaña de Daniel Medina, nos integramos a trabajar en la Coordinadora Nacional de Jóvenes con Danilo, que era un organismo que se creó para aglutinar a aquellos jóvenes que todavía no estaban dentro del PLD, pero que deseaban que Daniel Medina fuera electo. Posteriormente estuvimos trabajando en un movimiento llamado Ahora Voto Yo, luego como Coordinador Técnico de la Juventud del Sector Externo con Danilo. Eso concomitante al trabajo que estábamos haciendo en el intermedio. En 2016 estuve estudiando fuera. Yo tengo una maestría en Economía, la hice en la escuela, Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard, y por esa razón no estuve aquí involucrado en el proceso electoral 2016. Sin embargo, desde allá motivamos el voto de los estudiantes que estaban en la universidad y los alrededores, y le motivamos o no a apoyar las candidaturas del PLD. La motivación al voto, cuando tú estás aspirando a nivel nacional a un organismo como el CC, se parece mucho a la motivación al voto cuando estás aspirando a una posición legislativa o a una posición municipal. O sea, tienes que hacer el mismo esfuerzo. ¿Cuáles técnicas, por decirlo así, se utilizan para arrastrar ese voto hacia ti? Esto es un proceso muy particular por el tema de la pandemia. Hay similitudes, pero no es tanto lo mismo, porque aquí es un voto especializado, un voto cualificado. Quienes van a votar son los presidentes del comité de base y autoridades del partido hacia arriba, jerárquicamente del presidente del comité de base. Entonces aquí hay que hacer un trabajo muy, como decir, fino. O sea, los militantes no votan en el CC. Los presidentes del comité de base son militantes. En esta ocasión. No, no, yo digo base de la pirámide. Lo que pasa es que las bases no van a votar en este proceso. Ah, ok, bueno. Un presidente del comité de base como yo es parte de la base. Ok. Lo que se está haciendo es un voto, vamos a decir, calificado. En la situación de pandemia eso no nos permite tener una aglomeración de algunas 700 mil personas, como se estila en el PLD. Las últimas elecciones llevaron casi dos millones. Imagínense lo que pasaría si hacemos eso. Pero, respondiendo a tu pregunta de la similitud y diferencia, aquí hay que conocer bien al dirigente y hay que salir a visitarlo. Es importante hacer trabajo de publicidad digital, pero hay que bajar a reunirse con el dirigente y explicarle por qué queremos que nos apoyen. Es importante que sepan que el PLD tiene prohibido en este tema, en este congreso, el tema de la publicidad exterior. Nada de vallas, nada de afiches. Eso hace que, como dice Richard, el contacto sea mucho más personal y tú tengas que hablar con las personas. Richard, yo que le estoy dando seguimiento, ahí le de, en lo que decía Federico, él está aspirando ahora de manera nacional. Es decir, todo presidente del comité de base en el país puede votar por Richard. Hay algunos como yo que aspiramos local, que simplemente pueden votar por nosotros en una localidad, en una circunscripción. En este caso. Richard, a mí me dicen que tú eres una de las personas que más ha caminado de este proceso, sin lugar a equivocarme. ¿Cuál ha sido el recibimiento? ¿Cuál es la retroalimentación que tú tienes de los compañeros de cara a tu candidatura? Bueno, el recibimiento ha sido muy bueno. Hay muchos presidentes del comité de base, presidente intermedio, dirigentes del partido en provincias y barrios, que quieren ese acercamiento con la dirigencia nacional. Y si uno aspira al Comité Central Polo Nacional, por definición, uno sería un dirigente nacional. A nivel de lo que uno ha podido aprender con eso, es primero escucharlo. Cada uno de esos dirigentes que hemos visitado y que nos han abierto las puertas, tiene una historia que contar. Tiene una percepción de por qué el PLD fue tan exitoso, por qué el PLD no fue exitoso en 2020. Tiene una idea de qué hay que hacer de cara al noveno congreso. Tiene una idea de cómo vamos a volver al poder en 2024. Y son personas que hay que conocer y escuchar. Algo que yo sí he aprendido bastante visitando esos compañeros es que la gran mayoría son personas honestas. La gran mayoría, la totalidad de las personas que hemos visitado son personas honestas. El PLD ha tenido ciertos temas relacionados a la corrupción. Personas que mal sanamente han posicionado ese tema en el imaginario de la población. Pero cuando uno visita a esos dirigentes, que viven en las mismas casas que tenían siempre, que aunque tuvieron cargos, se mantienen siendo personas del pueblo, uno se da cuenta que el PLD está lleno de personas éticas, de personas morales, de personas que quieren transparencia en su partido y que van a defender la transparencia de su partido una vez que llegue al gobierno. ¿En qué número estás ubicado? ¿En la casilla? ¿Y cuántos aspirantes a nivel nacional hay al Comité Central? Actualmente hay 312 aspirantes nacionales. Y tenemos la casilla 175. Casilla 175 en la boleta nacional. Me imagino que lo hacen por orden alfabético. Sí, claro. A mí me gustaría, Richard, robarte dos minutos fuera de la campaña. Richard, que no lo ha dicho, Richard fue el asesor económico del Ministerio de Hacienda en sus capacidades de economista, una gente que manejó temas de préstamos y demás. Y a mí me dio un tema que me preocupa mucho. Yo sé que no es parte de la entrevista, pero no puedo dejar pasar sin preguntarte esto. El tema del endeudamiento. Tú, como economista, estuviste dentro del Ministerio de Hacienda, manejaste el tema de bonos. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo ves esta carrera de endeudamiento que lleva la actual gestión? Yo pienso que el tema es un tema en la palestra pública, el endeudamiento, porque la gestión actual del gobierno, cuando fue oposición, criticó acérrimamente cualquier préstamo que tomaba el gobierno de Danilo Medina. Entonces yo pienso que el hecho de que puedan tomar más de 6 mil millones de dólares, incluyendo tres visitas a los mercados internacionales en menos de seis meses, es un indicio de que República Dominicana ni estaba crebrada, que República Dominicana no tenía insostenibilidad de deuda, todo lo contrario, y de que República Dominicana es un país que no vive de préstamos. Como dice la gente común, no estábamos en ciclas. Sí, no estábamos mal. Entonces pienso que en estos momentos la deuda es saludable, todo, la deuda no es ni buena ni mala, sino que lo que importa es para que uno la use. La eficientización del gasto. La figura de la deuda. Claro, porque estamos en una excepción. Claro, antes la usábamos mucho para inversión pública, avenidas, calles, contenedes. Gastos de capital. Gastos de capital. Ahora se está usando más para gastos corrientes por la pandemia, y pienso que eso vamos a tener que revisarlo en algún momento este año. Claro. Bueno, gracias Richard Medina, aspirante al Comité Central a nivel nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene un encuentro con parte de su dirigencia, parte de su militancia, el próximo 14 de febrero, para ampliar la matrícula de sus miembros del Comité Central. Y Richard está en la casilla 175 a nivel nacional, es un joven economista, ya Elían lo dijo, asesor del Ministerio de Hacienda, pero no tan solo eso, sino el trabajo que ha hecho dentro del PLD, que por eso es que la gente se inclinaría a votar. A él ni siquiera dijo que él fue el coordinador desde el punto de vista organizativo de todo el sector externo de la campaña de Gonzalo en el proceso pasado.